Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, las 22 horas con 4 minutos y ya lo estamos recibiendo ustedes en sus hogares, nosotros aquí en los estudios, para conversar de temas que nos interesan conocer, de cómo van avanzando las conversaciones en tema de los derechos humanos, porque de ese tema es el que vamos a hablar en este primer bloque en el día de hoy. Ustedes a través de la radio escuchándonos, también en sus casas viéndonos a través del canal 28 de TV Red aquí en Punta Arenas, canal 2 en La Señal Abierta y también en Puerto Natales y Porvenir. Una amplia cobertura para que podamos llegar al máximo de gente de las diferentes comunas de esta región para que nuestros invitados puedan plantear sus temas. Hoy día hemos invitado, no sé si ustedes se recuerdan el día 28 de abril a las 11 de la mañana del año 2015. ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó a él? No, pues si usted es del color del caballero, ¿no? Este caballero que le voy a presentar inició una huelga de hambre. Estoy equivocado a la fecha, ¿no? Muy bien. Don Manuel Aguilante, quien es de la agrupación Price, que es una agrupación de reparación de asistencia integral de salud para los ex presos políticos. Así es. Y no solamente eso, si también luchar por todo otro tipo de convicción. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto de saludarte, Manuel. El programa de reparación de asistencia integral de salud no solamente ve el tema de salud con los presos políticos, sino que también con los familiares y los ejecutados, con los exonerados políticos, la gente que trabajó ante los chumán durante la dictadura y todo aquello que fueron perseguidos durante la dictadura, en que en su momento pudieron acreditar ese tema sin haber sido presos, sin haber pertenecido a un sindicato, pero mucha gente que trabajó en derecho humano durante la dictadura, que fue perseguida y que, bueno, en alguna medida se quedaron después huérfanos, porque cuando llegó la alegría todos aquellos que lucharon por la democracia se fueron dejados a un lado. Y eso tiene que ver con el programa de salud. Yo quisiera abusar primero si... Pero antes de eso te quiero hacer algunas consultas. Yo todos los... Había un día especial en la semana que ustedes se paraban con un cartel en la Plaza de Almas. Eso se dejó de hacer. ¿Por qué? Como tantas cosas que se dejaron de hacer en el... Pero los... Yo... Sí, no. Estuve... Ahí estuve... Estuvimos... Podría decir que era un seguidor de eso desde la otra vereda, ¿no? Estuvimos ahí durante 10 años. 10 años, exacto. Sí, 10 años. Nos faltó un poquito para cumplir los 10 años. Y paramos eso a pesar de que ya estaba yendo solo, muy poca gente me acompañaba. Pero yo creo que era de justo estar mosqueando, como se dice, a la autoridad de que el tema de los derechos humanos es un tema que todavía no ha sido solucionado. Y tuvimos la esperanza de que con la incorporación en el programa de la presidenta hoy, presidenta Bachelet, al cual nos incorporamos a trabajar en él, iba a cumplir con el programa en lo que tenía que ver los derechos humanos. Y en función de ese compromiso de campaña nosotros, específicamente yo, bajé la manifestación de los viernes en la intendencia. Perfecto. Entremos lleno al tema. Para seguir en la misma línea, ¿no, Manuel? ¿Cómo va la mesa de trabajo? Porque la presidenta, ¿no es cierto?, se comprometió de una manera u otra poder tratar de solucionar algunos de los problemas que la quejaban a lo largo de todo Chile a los expresos políticos. Aquí en Punta Arena se armó una mesa de trabajo. ¿Cómo va esa mesa de trabajo en relación a este proyecto? Yo antes quisiera abusar un poquito de la confianza de la radio, porque la verdad es que están escasos los espacios con todo lo que ha estado pasando últimamente. Primero expresaré mi solidaridad con Radio Presidente Ibañez, quien tuvimos, tanto como Polar durante la huelga, las puertas abiertas, abiertas. Es decir, no sujeto a ningún tipo de presión. Muy por el contrario, a la hora que precisamos, tanto de Polar como de Radio Ibañez, estuvo a disposición de la huelga y lo ha estado así para el tema de derechos humanos. Bueno, decir también de que mi adhesión y la adhesión a la gente de la toma de terreno, mi adhesión también a un ciudadano bueno que acaba de fallecer, fuimos sepultados el sábado, Teodoro Valdebenito, un porvenireño que yo creo que tú también conociste, que luchó por los derechos humanos durante toda la dictadura. También en mi solidaridad se ha iniciado una nueva huelga de hambre nacional en Santiago con 6, 7 huelguistas que ya llevan 38 días en huelga de hambre. Y lo último, para ya entrar a responder tu pregunta, hoy es el día de la República Argentina, 25 de mayo, ¿cierto? El grito de libertad. Y lo tomo en cuenta esto, muy importante porque el pueblo argentino durante la dictadura y aún hoy sigue siendo muy solidario con Chile. De hecho, en lo personal, mi hija estudia allá porque acá no puede estudiar. Muchos de nuestros hijos estudian allá porque es gratis. Y bueno, lo que tiene que ver con tu pregunta respecto a los compromisos. Muchos sirvieron de albergue en especial en el barrio chileno. Sí, hace no mucho tiempo recordamos el encuentro exiliado que se realizó en Gallego de los exiliados magallánicos que estaban en Europa, en América, que se juntaron un día. Lo recordamos aquí en abril. Y como tú dices, claro, Gallego siempre ha sido, o la Argentina por parte de Gallego, siempre ha sido el último lugar donde ya cuando estamos jodidos acá vamos a buscar trabajo, carayuga, solidaridad, o no, algunos se han ido a fondear, pero bueno, pero tiene que ver con las cosas de la vida, ¿no? Nada más. Nada más. Sí, con respecto a la mesa, la mesa es regional a propósito de la huelga. Por la buena disposición, digamos, del intendente, y esto no lo vamos a dejar nunca de reconocer, que metió temas que nosotros nos llevábamos en la huelga, nosotros llevábamos una minuta nacional y que en lo regional yo lo habíamos incorporado, aquello que habíamos estado conversando en la huelga y cuando ya formamos un equipo de qué vamos a hacer con la huelga, el tema de la salud, la incorporación de, a planta de la gente que trabajaba en salud, porque casi todos ellos estaban a horas, a boleta, a horario, a boleta. Y todos los 31 de diciembre tenían la incertidumbre. No, y no mucho antes. Y es más, en ese momento una de las asistentes sociales estaba embarazada, ya se sabía que su guagua venía con problemas y sin embargo ella no había tenido derecho ni a prenatal, ni a pornatal, es más, ella tenía que pedir permiso para poder tener la huelga y que le van a descontar los días porque así funciona el tema del boletaje. Y sin embargo, el intendente incorpora que también es momento de conversar del solucionar este problema de salud, el problema de salud propiamente tarde lo ha afectado, el tema, entrar a trabajar el tema de la vivienda y entrar a trabajar el tema de la educación. Y hoy día podemos decir que en el tema de salud hemos avanzado más de lo que habíamos iniciado en la conversación. En el tiempo fueron apareciendo nuevas necesidades que la autoridad estaba en la buena voluntad de incorporar al equipo Price, como es, por ejemplo, la estabilidad laboral de una podóloga, de un sociólogo. Hay un compromiso de instalar una silla dental que ha estado un poco atrasada y que justamente mañana tenemos una reunión para ver este tema que va a pasar con ella. Está la voluntad tanto del intendente como del presidente en su momento y varios integrantes del CORE para generar las facilidades para que esto funcione rápido, porque sabemos que a través del ministerio es muy difícil. Y así que esperamos mañana poder ver en qué condiciones estamos con el tema dental. O sea, se ha ido avanzando, se ha ido trabajando. En salud estamos, oye, ha habido una voluntad tremenda de la gente de salud, de Pamela Francis, de otra gente, de la intendencia, en que hemos andado sobre ruedas, avanzamos en el tema de la lista de espera. ¿La tarjeta está bien usada? Ese es otro tema. No, no, por eso te digo, no es un resorte, el tema de la tarjeta tiene que ver, a ver, hasta antes la ley de presos políticos cuando se transforma Leyla Price, a través de la segunda ley de presos políticos se transforma Leyla Price, porque antes era un programa del Ministerio de Salud. Y como era un programa, cualquier ministro que viniera podía hacerlo desaparecer, porque era un programa, no, vence el fin de año y punto, y se acabó y no, o qué era. Bueno, es una demanda que teníamos y se transforma en ley. ¿Y qué dice la ley en ese momento? Que todos aquellos que tengan la tarjeta de salud en ese momento se da por definida, o sea, no se va a revisar. Los nuevos tienen que ajuntar los decretos, los decretos de exoneración, los decretos de Valich, y en el caso de aquellos que, familiares ejecutados y tenían desaparecidos que no tuvieron, bueno, es el informe del Ministerio del Interior que dicen que en su caso está siendo tratado. Yo ahí tengo mi discrepacia, un tema muy personal en todo caso, no es la opinión de la radio, pero yo creo que las tarjetas y los beneficios tienen que ser para personas como tú, o gente que realmente, ¿no es cierto?, de una u otra manera recibió los apremios físicos y psicológicos, tanto mujeres como hombres, y que fueron detenidos y todo, y que tengan estos derechos, estas regalías, estos beneficios, estas demandas que han ganado al Estado y todo, bien. Pero no estoy de acuerdo con personas que yo conozco, que incluso son personas de dinero y que tienen la tarjeta PRI y ni siquiera visitaron un cuartel, ¿no es cierto?, por haber dicho, ah, no, yo estuve detenido una hora. O sea, ni siquiera eso. Entonces, escuchá. Lo que ha pasado, lo que ha pasado... ¿Por qué a veces no se hace una revisión? O ustedes lo saben y hacen vista gorda. No, no, es que no existe ni un resorte desde las agrupaciones ni de la ley que permita retroceder el proceso. Ninguno, ninguno. Y nosotros somos los primeros en denunciar, pero ya nos hemos cansado. Es como, es lo que ha pasado con la calificación de exonerado, como decías tú también, el tema de presos políticos. Hay cientos de gente que tiene el beneficio, decenas, que no lo merece, que no reunía los requisitos legales. No reúnen los requisitos. Pero también hay el triple de personas que, teniendo derecho, tampoco se inscribieron en la ley exonerado como tampoco en la ley de presos políticos. Pero ese es otro tema. No, no, es que no está... Por haberse dejado. Yo no estoy diciendo que la gente que no se inscribió, y algunos reconoce, yo tengo amigos también que han estado y que lamentablemente no hicieron los trámites y hoy día perdieron como chino nomás. Pero yo a veces me doy, a veces... Tú sabes que yo visito los consultorios, voy a conversar con la gente, ando en la calle y todo, y me da pena a veces cuando llega una señora, como dice la señora Juanita, ¿cierto? Y viene a reclamarme y dice, ¿sabes que yo? No, escucha, hoy día no me atendieron. Y la gente que tiene Spray, ¿cierto? Que son... Que a la gente no, a ustedes, a la otra gente, no tienen ni problema todas las facilidades del mundo, todo gratis. Ahora, no es tanto la... Espérate, escúchame. No tanto las facilidades, porque lo que hace la tarjeta Spray es autorizarte la entrada al sistema de salud público. Exacto. Eso. No hace otra cosa que eso. Sí. Eso es lo que hace. Ya. Eso es. Ahora, la tarjeta de salud tiene el beneficio para tercera generación ascendente y descendente. Es decir, poniéndome como ejemplo yo, mi papá y mi abuelo. Sí. Mi cónyuge, mi hermano, mis hijos y mis nietos si los tuviere. Perfecto. ¿Ya? Ya. Entonces, eso se da. Se da, por ejemplo, no sé, un caso hipotético que mi hermano sucede que era de la derecha. Hasta eso yo estoy de acuerdo. Mi hermano de la derecha, por ejemplo, y tiene la derecha de la tarjeta. Estoy de acuerdo. Por decirte algo. Estoy de acuerdo porque viene una generación y eso está dentro de los acuerdos adoptados en su momento con los ministerios de la época. Estoy de acuerdo. Si en eso no tengo. Lo que no estoy de acuerdo es que gente adulta. Gente adulta. Y que no son chicos de 30, 40 años que se deberían ser los hijos de los descendientes de la época, ¿no? Nosotros estamos hablando de que de 50, 60 años. Pero ya fue ya. Pero es que ha habido abuso también. O sea, yo no justifico porque lo que pasa es que no existe ningún mecanismo para poder retrasar. No, si es el tema. Si es el tema del fondo. Estamos perdidos. En un momento determinado, por ejemplo, cuando empieza a funcionar el tema de la ley indígena, el gobierno de la época para salud lo mete a través del país. Porque hicieron toda la ley indígena, pero ni un fondo para salud ni para nada. Entonces los metieron en otros programas y ahí también entró mucha gente que no tenía derecho porque no reunía los requisitos. Ahora, hay mucha gente que reúne los requisitos, entró y que no sufrió represión y persecución política. Pero reúne los requisitos. El problema es que reúne los requisitos. Perfecto. Al control de la Contraloría General de la República, por lo tanto, tendrá que cumplirse la ley. Lo que podemos asegurar es que tenemos problemas y por eso hemos tenido problemas también que no es tan ancha la manga desde la promulgación de la ley en que pasa a ser ley la PRICE. Y es que nosotros tenemos casos, por ejemplo, de nietos que entran y nietos que no entran. El hermano, si no lo inscribió ante la ley o no nació ante la ley, no entra. Perfecto. Entonces, ¿cómo discrimina dos hermanos? Es insólito. Pero no he hecho. Porque la ley... Los vacíos de la ley. Los vacíos de la ley. Los vacíos y los escándalos de la ley. Porque, por ejemplo, la ley, y ahí hemos tenido discusiones que llegan a ser jocosas. La ley dice que tendrán derecho a atención de salud, ya cuando es ley, todos aquellos que habían estado bajo el mismo techo al momento de la situación traumática. ¿Quién significa eso? O sea, tú como papá y yo como mamá. Supongamos, y nosotros damos el siguiente ejemplo en función de eso. Yo, estudiante universitario, internado en un internado en que habían 800 alumnos y 300 profesores. Es decir, yo, por mi situación, le doy derecho a estas 1.100 personas a tener acceso a salud. Porque estaban bajo mi mismo techo. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende, claro. Eso es... No tiene que ver con el espíritu. Ningún espíritu. Pero en derecho le corresponde. Porque se supone que el espíritu era para quien estaba en la casa. Claro. Claro. Pero ahí se va por el mismo techo. Trata de discriminar, para discriminar a la familia, y no lo hace con el tema familiar. Entonces, bueno. Ahora, esos son los mecanismos que tenemos hoy día. La reparación, que es de la reparación de los programas de asistencia, ¿no es cierto?, integral de la salud. Yo soy de los beneficiarios, no soy del servicio. No, no, pero es que voy a nombrar esto para que la gente un poco sepa con quién estamos conversando. Y además de eso, ¿ustedes creen que han sentido o todavía les falta una reparación en este tema de lo que es el Price, la parte de salud? Sí, claro que sí. Carlos Madriaga es un psiquiatra que ha escrito hace un par de años un libro que se llama Daño Transgerenacional. Él ha sido premiado el año pasado en la Universidad de Chile por este trabajo, que denuncia y aclara y da muestra científica de que los daños producidos por la tortura siguen tercera y más generación. O sea, los daños propiciados por la dictadura siguen más de la tercera generación. Es decir, los bisnietos van a llegar a los bisnietos, producto de un montón de situaciones médicas que llevamos nosotros encima. Y que ustedes han ido traspasando al final, en lugar de detenerlas, las traspasan. Las traspasamos. Por ejemplo, cuando pasa una situación que nos ha pasado a propósito de la huelga, nos pasó varios casos, de gente que había estado detenida y que no la había conversado ni a su mujer que había estado preso, porque se casó después, menos su hijo. Entonces, contarle a sus hijos y a sus nietos, tema interno, ¿cómo? Algunos se han muerto sin contarle. Y eso ha hecho de que incluso hay gente que se haya olvidado que ha estado preso. Porque el miedo, el terror, el terrorismo de Estado se metió al cerebro. Porque fue un trabajo psicológico. Entonces, el hecho que tú dices, el que no se inscribió en la ley de presos políticos, se fregó, no es que se haya fregado. Yo le decía a un compañero, oye, anda a inscribirte porque está abierta la inscripción. Y me decía, yo me inscribo y mañana me quedo sin pena. Porque en las presas que yo trabajo, me van a ver, usted estuvo detenido por razones políticas. Mira, fuera. Porque el tema de la persecución, que es lo que le está pasando a la radio baña, política, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la libertad de prensa ni con la democracia, ¿cierto? Un abuso de poder. Sigue pasando hasta el día de hoy. Sigue pasando hasta el día de hoy. Sí, a veces uno dice, efectivamente, nosotros nos vemos ahí también. Pero por ambas partes, ¿eh? Por ambas partes. Yo te diría de que yo conozco un caso muy patético de una persona que es profesional de derecha, ¿cierto? Y que ha sido rechazada en varios trabajos por ser de derecha. Por pensar, ¿no es cierto?, de un pensamiento de derecha. Entonces, por eso te digo que a veces las cosas es por ambas partes. Es que aquí ganó, mira, aquí ganó la democracia y ganó, leía un relato de quien tú conoces de Soledad Ruiz, Soledad Ruiz al otro día, un relato que hizo ella ante el Museo de la Memoria. Y ella decía, cuando ganó el no, el día cuando se sabe que ganó el no, pasaba la gente para la plaza por el frente de mi casa, dice, pero por montones. Y Soledad se pregunta, dice, eso sí, y ayer no estaban en ni un lado. Y los que luchábamos por la vuelta a la democracia, no entendemos qué pasó. ¿Cómo apareció un tanto demócrata? De repente, cuando los que se sacaron las cretas fueron otros. Y eso pasa, y eso pasó, e hizo, esto lo hemos dicho varias veces ya, cuando ganan la democracia, entre comillas, se toma el poder un grupo que no había estado, que le da igual la dictadura a la democracia. Ellos querían su futuro y de hecho han estado, algunos en forma estable en la administración pública y otros rondando que jamás les faltaba trabajo y no hicieron nada por la recuperación de la democracia. Antes de que ganara la democracia el trabajo sucio lo hacían otros, eran los jóvenes. Y otros estaban en la casa. No sé si sucio, era el trabajo que había que hacer, se hizo. Oiga, ¿cómo va el tema de la...? Te voy a cambiar de tema porque yo sé que también igual de alguna u otra manera estás vinculado no solamente en el tema de la salud, tú eres una persona que hayas trabajado por todo el tema de los derechos humanos por muchísimos años, Manuel. Y te quiero preguntar, ¿cómo va el tema de la Casa de Colón? Sí, antes de responder dos partes que no te respondí respecto al tema de la Mesa de Educación y la Mesa de Vivienda. En la Mesa de Educación la verdad que hemos sido tramitados burdamente, lo hemos denunciado al Intendente. Y en el tema de habitación habitacional, desde octubre del año pasado que existía el compromiso de que el Ministerio de Vivienda, la Seremia de Vivienda, levante un programa, no lo ha hecho, un proyecto, no lo ha hecho, una alternativa. Eso quería aclarar. Bueno, con respecto a la Casa de Colón, bueno, ahí tú sabes, ustedes como medio saben lo que ha estado pasando, hay algunos medios que nos han censurado, y bueno, y un solo medio, por más que uno diga, la razón o la verdad o el opinar sobre algo tiene que ver con el confrontamiento de varias opiniones por varios lados, ¿cierto? No con un solo lado, porque se tiene una bandera, digamos, está casado con algo. Y hemos sufrido, aquellos que no estamos de acuerdo de cómo se está haciendo el proceso, ni estuvimos de acuerdo de cómo se hizo el proceso del tema de calle Colón, una censura. Porque no nos gusta lo que se hizo ni lo que se está haciendo. Porque es un memorial. Y otros quieren que sea un museo. Claro, ahí hay que ser, el tiempo no alcanza, porque en radio el tiempo es valioso, escaso, y pareciera que se hace más corto. Hay una diferencia entre lo que es un museo y un sitio de memoria. Un museo es un local que se hace en cualquier parte, con cualquier tema. Perfecto. Del derecho humano, de política, de fútbol, lo que sea. Un sitio de memoria es el sitio del que habla. Por lo tanto, tú ese sitio no lo puedes transformar. Lo que puedes hacer es hacer reparación, mantenimiento, pero no lo puedes, no lo puedes transformar. La Casa de Colón es un sitio que requiere que se mantenga, se retrotraiga a como era el 11 de septiembre del 78, cuando fue usado como centro de tortura. Porque pasó con la huelga y va a seguir pasando. Gente que nunca ha entrado ahí, que le ha servido de remedio para su salud mental. Gente que ha estado ahí cuando el tema de la huelga llegaron presas, llegaron mujeres de preso, hombres, a llorar. Y con todo su fortaleza, no por debilidad, muy por fuerza de... A desahogarse. Mira, estuvo un militar que está retirado, que fue, él fue... Carcelero, si se muere. No, 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 no fue carcelero, fíjate, ah. Él fue de estos escoltas, de caballería, tanto de Allende como de Pinochet. Y fue echado de la manera más miserable por allá por el 76. Lo torturaron. Y él no podía contarle a su familia lo que le pasó. Me decía él que su hija un día le preguntó, papá, tú que fuiste militar, ¿qué hiciste durante la dictadura? Y yo no tuve respuesta. Y tengo que dársela en algún momento. Y no sé cómo enfrentar eso, porque yo no hice nada. Al contrario, a mí me hicieron mucho. Porque todavía existe hoy día, y eso lo hemos tratado de combatir harto, de decir que todos los militares estuvieron metidos en tortura. Y no es así. Hubo una parcela de militares que estuvo metido en tortura, que sigue comprometido con esa tortura en el día de hoy, pero la gran mayoría no. Es cierto que hay militares que no saben que se torturaron. Es cierto. Pero hay gente que sabe. Y que participó de la tortura. Y que participó en los allanamientos y en el robo de los bienes de los presos, de la gente, de los lugares allanados. Entonces, acá la casa es necesaria que se mantenga. Como estaba. Como era cuando se encontró tortura. Porque muchos de los que estuvimos ahí, el noventa y tanto por ciento estuvimos todo el tiempo vendados. No sabíamos dónde estaban. Y por lo tanto, con el tacto podemos conocer, o podemos en algún momento conocer dónde estuvimos. Porque en la medida que avanza el tiempo, uno se empieza a acordar de más cosas. Se empieza a superar sus miedos. Yo hace años que ya tengo asimilado el tema de que fui torturado y todo, pero tengo que contener a personas como yo, como otros compañeros. Y nosotros no tenemos la especialidad de poder contener a personas. Nosotros somos luchadores igual que ellos. Se requiere de una persona que contenga a otra, se requiere de tener ideas. ¿Cierto? Y bueno, y ser un psicólogo, un psiquiatra, un sociólogo. Un especialista. Claro, tener un conocimiento. Y eso es lo que hace la casa. La casa debe mantenerse para la salud de la sociedad. Y ahí si colocamos una cafetería, si colocamos una venta de souvenir, si colocamos uno de escritorio, una sala de reuniones, es que hay mucha plata de por medio. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Pero hay espacio para hacerlo, para meter la plata. ¿No falta tiempo a conversar de las platas? ¿Eh? Hay mucha plata. ¿Cuánta plata hay? Entiendo que algo debe de 3.600 millones de pesos. Yo no sé cuánto... ¿Cuántos edificios del Palacio de la Sonrisa se pueden construir? No lo sé. Yo creo que unos 6, 7. ¿Cierto? Estamos entrampados en el tema de cafetería. Nosotros hemos planteado, y con esto para poder plantear la idea más o menos redonda y en síntesis, nosotros planteamos que se expropie el terreno contiguo que hay al fondo. Ya. No sé de quién es. Y ahí se construye el museo. Y se mantenga la casa delante, se restaure y se mantenga la casa. Fíjate que, y con esto termino, fíjate que en Europa, en uno de los campos de prisioneros de los nazis, en un campo, en un momento determinado del tiempo, se empezó a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a construir las barracas, vamos a hacer todo. Y hacen una... Lo mostró unos universitarios que trabajan en ese. Y hacen una excavación y empiezan a encontrar cucharas, empiezan a encontrar botones, etc. Síntesis. Lo único que dejaron ahí, lo que quedaba construido, que era una casa de cemento donde se cremaban los cadáveres y a la entrada colocaron una lápida a 36 grados celsius invierno y verano. Y la lápida ahí tiene un discurso, algo así como, pon tus manos acá, cierra los ojos y haz la cuenta que estás tocando a una persona. Y cada uno, en función de su historia, de su conocimiento, de lo que quiera, va a sentir una cosa diferente y más profunda que tomar café y que comprar una chapita que diga, yo estuve en un lugar que se torturaba. Manuel Aguilantes Barrientos. Hombre de grandes batallas, de grandes luchas, arriesgando un poco su vida hasta las últimas consecuencias en esta huelga de hambre. Y al final, hoy día, nos cuenta de que se ha ido avanzando en el tema salud, educación, ahí hay que hablar con la Seremi. Hemos perdido un par de meses con 56 soluciones educacionales que podríamos haber tenido ya superadas y que no hay voluntad de hacerlas. No, voy a poner la pata en los caballos. No, no, yo no, tengo caballos, pero un pateante no, no, no hay problema. No hay problema, no hay ciudadano. Bueno, cuando ustedes necesiten, ahí se comunica con nuestra productora, con la Nina Gómez, para poder venir a conversar de las cosas que necesiten. Y estamos siempre, como siempre, a su disposición. Somos una radio pluralista. Y donde todos tienen la posibilidad, de alguna u otra manera, manifestar su opinión, venir con respeto a tratar los temas que de una u otra manera desean que la gente y los auditores, los televidentes, conozcan. Muchas gracias, Apolar, que siempre nos ha dado un espacio. Muy bien. Con ustedes retornamos dentro de algunos minutos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!